Manuel Estrada Cabrera se había vuelto un gobernante incómodo para todos en Guatemala y por esa razón fue derrocado por un movimiento de los conservadores y de los trabajadores agrupados en el unionismo. Sin embargo, lejos de que se pusieran en práctica mecanismos democráticos para distribuir el poder después del dictador, una serie de golpes de Estado y el interés de la United Fruit Company en Guatemala conspiraron para que otra vez llegara a la presidencia una figura dispuesta a quedarse por mucho tiempo. Hablamos de Jorge Ubico Castañeda, un personaje al que muchos recuerdan con nostalgia y admiración y otros lo ven como quien terminó de entregar el país a los extranjeros. Con la Reforma Liberal de 1871, liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, el café se convirtió en el principal producto de exportación de Guatemala y la construcción del ferrocarril en el símbolo del desarrollo económico. Pero esa dependencia del café implicaba también vulnerabilidades, como ocurrió cuando los precios de este grano bajaron y los ingresos del Estado también. Una circunstancia que no solo afectó a la economía del gobierno y del país, sino también impidió que el tren se pusiera en marcha tal y como se había planeado bajo la propiedad de los guatemaltecos. Con tal de que sí se construyera, el dictador de los 22 años, Manuel Estrada Cabrera, buscó quién se hiciera cargo de terminar la construcción a cambio, eso sí, de una concesión que le permitiría operar el tren y los puertos a donde estos llegaban, así como aprovechar toda la infraestructura que ya se había construido. Recordemos que solo faltaban 90 kilómetros y el tren ya operaba desde el puerto de San José a la capital y desde Puerto Barrios hasta el rancho. Este contrato tan favorable que terminaría hasta inicios de la década del 2000 fue uno de los factores que le permitió permanecer en el poder durante tanto tiempo, pues contó con el respaldo de las compañías internacionales o extranjeras que se estaban enriqueciendo gracias a su apoyo directo. En este caso, hablamos de la IRCA, que administraba los trenes y los puertos y de la UFCO, también conocida como la frutera, la bananera o el pulpo, pues tenía intereses en distintos lados, tanto en Guatemala como en Centroamérica. La presencia de estas empresas estadounidenses en nuestro país marcaría, para mal, la historia de Guatemala durante todo el siglo XX. Para cuando Estrada Cabrera fue obligado a dejar el poder declarándolo loco, que no es poca cosa, se instaló un nuevo gobierno que respondía a los intereses de la oligarquía guatemalteca, que en una especie de acuerdo táctico se había aliado con obreros y trabajadores que se habían unido a ese movimiento. Pero quienes promovieron el proceso y dirigieron el nuevo gobierno provenían de las familias comerciantes, cafetaleras e industriales que se habían hartado del dictador, pues hasta ellos estaban sometidos a las decisiones de las empresas extranjeras. Los precios del transporte, del embarque y desembarque y hasta de la tarifa eléctrica eran fijados por intereses extranjeros, y los guatemaltecos querían que eso cambiara. Ya en la última etapa de Estrada Cabrera, cuando surgieron las organizaciones representativas de los agricultores e industriales, fueron muy claras en demandar que el gobierno diera marcha atrás con las concesiones efectuadas a inicios de siglo a favor de la Unite Fruit Company. El nuevo presidente era Carlos Herrera, uno de los personajes más acaudalados de Guatemala en aquel momento. Era hijo del ministro de Fomento de Justo Rufino Barrios, Manuel María Herrera, gracias a lo cual su familia había incrementado su fortuna ya que recibió grandes extensiones de tierra en Escuintla y Xuchitepeques, donde montaron el que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los ingenios azucareros más grandes de Latinoamérica y por supuesto de Guatemala. Estos beneficios obtenidos hace más de un siglo permitieron también que sus descendientes diversificaran y multiplicaran su fortuna a través de centros comerciales tales como Oakland Mall, Naranjo Mall, Miraflores o Portales, así como grandes proyectos inmobiliarios como los edificios Parque 10, Parque Mateo, Parque San Ángel, Parque 15, San Jorge, Margaritas y hasta bancos. Carlos Herrera, también conocido como Charlie Sugar, era entonces el presidente de Guatemala y tuvieron lugar tres hechos que marcarían su futuro. El primero, una reducción del número de efectivos del ejército que pasó de 12.000 a 4.000 efectivos. Una decisión que oficialmente tenía que ver con el interés de profesionalizar a las Fuerzas Armadas, pero que fue recibida como una traición de parte de los generales y coroneles que miraban con recelo la disminución del poder de las siempre poderosas Fuerzas Armadas de Guatemala. Y es que aquí hay que recordar que salvo los últimos 22 años de Manuel Estrada Cabrera, que era un civil, la mayor parte del tiempo antes de él y después de él casi todos los presidentes serían militares. Sobre todo entre 1840 y 1898, desde Rafael Carrera hasta José María Rey Navarrios, quienes habían llegado al poder por medio de golpes de Estado o de elecciones supuestamente democráticas. Un patrón que estaba por volver a repetirse otra vez durante demasiado tiempo, entre 1921 y 1944, y después entre 1954 hasta 1985. La segunda circunstancia importante fue que después de la caída de Cabrera, los trabajadores del ferrocarril, es decir, de la IRCA, que era lo mismo que la United Freed Company, entraron en huelga sin que el gobierno asumiera una actitud confrontativa hacia ellos. Y más bien, las autoridades lo que buscaron fue una especie de negociación, mientras que la empresa lo que esperaba era una actitud firme que reprimiera la huelga. Herrera, sin embargo, no podía asumir esa posición fuerte contra los trabajadores, pues como vimos en el capítulo anterior, el movimiento unionista, si bien en su origen era promovido por los ricos y poderosos en el camino y con el fin de sacar a Estrada Cabrera, se integró también por trabajadores de distintos gremios, por lo que mantenían una especie de alianza táctica, aunque fuera temporal. Y la tercera situación fue que Herrera, en consonancia con el reclamo del sector privado organizado y respaldado en un dictamen del Ministerio de Fomento, que realizó un estudio sobre el caso, se negó a ratificar la concesión ferroviaria otorgada por Estrada Cabrera a la IRCA. Esta fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de la empresa transnacional, que ya estaba acostumbrada a mandar en Guatemala. Y entonces, aprovechando que también cierta parte de la élite económica estaba decepcionada por otra caída de los precios del café, los militares se organizaron para dar un golpe de estado al cual ni siquiera los escoltas del presidente Herrera se resistieron. El poder quedó en manos de un triunvirato de militares otra vez, entre los que destacaba José María Orellana, quien ya había sido ministro de instrucción y jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. En principio, él fue nombrado como presidente provisional y después, en 1922, fue electo para el período que terminaría en 1926. Sus primeras acciones, como era de esperarse, estuvieron encaminadas a restablecer la certeza jurídica de las inversiones de la poderosa United Fruit Company, que para nadie era un secreto, había auspiciado el golpe de estado en contra de Carlos Herrera. En tal sentido, ratificó los contratos firmados con Estrada Cabrera, que dejaban en desventaja notable al estado de Guatemala y acordó con la IRCA la ampliación del tramo ferroviario que ya tenía a su disposición. Más adelante, en 1924, cuando nuevamente ocurren huelgas y levantamientos de los trabajadores de la IRCA y de la UFCO, en demanda, esta vez de una reducción de la jornada laboral, Orellana sí actúa de acuerdo con los intereses de las empresas extranjeras, enviando a tropas del ejército para amedrentar a los revoltosos. Algunos de estos enfrentamientos terminarían con muertos y varios heridos. Entre otras de las acciones que inmortalizaron a Orellana al punto tal de aparecer en los billetes fue precisamente la creación del Quetzal como moneda, como parte de una reforma monetaria que perduraría hasta nuestros días. Aunque los liberales de Estrada Cabrera habían vuelto al poder, algunas organizaciones estudiantiles empezaban a tener más beligerancia, como sucedía con los estudiantes universitarios. Hay que recordar que en 1922 surgió el himno de los universitarios sancarlistas, la lana, en la cual se hacían serias críticas a los liberales, a los conservadores, a los ricos y poderosos, a los militares y a la iglesia. Estas acciones, acompañadas de publicaciones como el No nos tientes, provocaron enojo en el militar que para 1924 cerró la universidad, misma que se volvería a abrir hasta 1929. Meses más tarde, también suspendió las garantías constitucionales, pues el rechazo ciudadano a su gestión también estaba creciendo y buscaba evitar una escalada de hechos que lo sacara del poder. Para justificarlo, señaló que actividades insidiosas y antipatrióticas de ciertos elementos tendían a interrumpir la tranquilidad pública y el desarrollo del país, lo que a la vez imposibilitaba resolver el problema económico nacional. En esas estaba cuando en mayo de 1926, mientras se encontraba en la antigua Guatemala, falleció de un aparente ataque al corazón. Y digo aparente porque no faltaron las voces que dijeron que lo habían envenenado. Ante su ausencia fue nombrado provisionalmente el primer designado, en este caso el también general Lázaro Chacón, quien convocaría a elecciones que él mismo ganaría, compitiendo contra otro militar con el que pronto Guatemala se familiarizaría mucho, el general Jorge Ubico Castañeda. Siendo también militar, siguió algunas de las acciones de su antecesor, enfocando buena parte de su esfuerzo en cuestiones relacionadas con la educación, promoviendo la analfabetización, la creación de la Universidad Popular, un espacio de enseñanza, aprendizaje y discusión sobre temas de la realidad nacional y reabrió la universidad pública nuevamente como habíamos dicho antes. Debemos recordar que para ese entonces la United Fruit Company ya era una todopoderosa compañía en Guatemala. Esto gracias a las concesiones y favores otorgados por los presidentes anteriores. Y Chacón siguió el mismo rumbo. Para 1929 ocurrió la crisis de los mercados internacionales que impactó a todo el mundo y en 1930, otra vez, los precios del café pasaban por una crisis y el Estado se resentía por ello, pues seguía siendo el principal producto de exportación de Guatemala. Mientras tanto, el banano también había sufrido algunas enfermedades, lo que había provocado una baja en la producción y en las exportaciones. Por eso, ahora la empresa buscaba ampliar sus operaciones a la costa pacífica y ya no solo en Puerto Barrios, donde estaba la mayoría de sus fincas. Por esa razón y ansioso por poder lograr la construcción de un puerto en el Pacífico que complementaría al puerto de San José, Lázaro Chacón firmó un contrato con la United Fruit Company por medio del cual, a cambio de construir un supuestamente moderno puerto, le dio a la compañía varios privilegios como, por ejemplo, el control absoluto sobre el puerto y el tramo de ferrocarril, el no pago de impuestos y facultades, oigan ustedes, para tratar y contratar a sus empleados y obreros como mejor le pareciera, al punto de poder obligarlos a trabajar de día y de noche el número de horas que considerara conveniente. ¿Qué talito? Al final de cuentas, este puerto ya no llegaría a construirse debido a que Chacón dejaría apresuradamente el poder debido a un derrame cerebral. En cuanto a su relación con la oligarquía guatemalteca, debe subrayarse que a Chacón se le conoció también como el accionista silencioso, un apodo que le puso nada más y nada menos que el cónsul de Estados Unidos y que tenía su origen en que, aunque no había sido público, su financiamiento había sido clave para facilitarle a la fábrica de cemento Novela la posibilidad de recuperar sus acciones que habían quedado a nombre del financista internacional Minor C. Keith, que también era el dueño de la UFCO y de la IRCA. Por esa condición de accionista, interesado en hacer que la empresa creciera mucho más, Chacón aprobó en 1928 una nueva exoneración de impuestos durante 10 años para que la empresa Novela pudiera importar maquinaria, petróleo, sacos y otros materiales para ampliar la capacidad de la planta a 100.000 barriles por día. Y no solo eso, además de liberarlos del pago de impuestos, como nos cuenta Paul Dozal en su libro El ascenso de las élites industriales en Guatemala, también estableció ya en 1929 un impuesto de medio centavo por kilogramo al cemento importado. Y con ello se desincentivó el consumo de cemento extranjero, protegiendo de esa manera a la empresa nacional, eliminando la competencia y fomentando un monopolio que facilita el crecimiento de cualquier riqueza. El avance de la influencia de los industrialistas durante esta etapa quedaría en evidencia con la fundación en 1929 de la Asociación de Industrialistas de Guatemala, que sería el germen de lo que ahora conocemos como la Cámara de Industria. En este sentido, dice Dozal, los industriales adquirieron conciencia de sí mismos como fuerza social. Al igual que sus colegas en el sector agrícola, la oligarquía industrial habría de colaborar con un régimen autoritario que estaba por venir para estabilizar la economía y promover su diversificación. La salida de Chacón del poder como consecuencia de un derrame cerebral provocó algunas semanas de tensión y puso en evidencia nuevamente que la United Fruit Company y el gobierno de Estados Unidos estaban dispuestos a muchas cosas con tal de mantener el control del país al que habían convertido ya en una finca bananera para beneficio económico de sus directivos. Ya antes la United Fruit Company había influido notoriamente en el golpe de Estado contra Carlos Herrera en 1921 para colocar a José María Orellana y luego a Lázaro Chacón, quienes a cambio de quién sabe cuánto le renovaron privilegios y concesiones a la transnacional, descuidando como siempre de parte de muchos políticos al Estado de Guatemala. Al renunciar, Chacón fue nombrado como sustituto su segundo designado, que era el civil Baudilio Palma y no el primer designado, que era el militar Mauro de León. No lo habían puesto a él, pues hacía pocos días acababa de asumir el cargo de ministro de guerra. Sin embargo, ese nombramiento de un civil no agradó a los militares y tampoco a los Estados Unidos y a la UFCO, que ya habían decidido que Jorge Ubico fuera el presidente de Guatemala. Por esa razón buscaron que se nombrara a alguien que se comprometiera a convocar rápidamente a elecciones y fue designado José María Reina Andrade, quien gobernó del 2 de enero hasta el 14 de febrero de 1931. Mientras eso ocurría, la embajada de Estados Unidos había acogido a Jorge Ubico en sus instalaciones, pues se temía que fueran a matarlo. Confiaban en él, pues lo veían como una mano dura que contribuiría a mantener a raya a los trabajadores que constantemente protestaban contra la frutera o contra la IRCA y velaría por los intereses económicos tal y como lo había hecho en Altaverapaz, donde había fungido como jefe político, protegiendo las inversiones de muchos cafetaleros nacionales y extranjeros. Y así sucedió. Las elecciones las ganó fácilmente Ubico, pues fue el único que participó, obteniendo la totalidad de los votos a su favor, 305.841, ni uno en blanco y ni uno nulo. Participó con una variación del Partido Liberal, al que le agregó el apellido de Progresista y se quedaría en el poder durante 13 años de 1931 a 1944, constituyéndose en uno de los más impactantes dictadores de Guatemala. Jorge Ubico Castañeda era hijo de una familia acomodada de Guatemala que se había emparentado con otras familias poderosas de la época, lo que le había permitido crecer sin muchas limitaciones financieras. Era un ególatra consumado y su carrera militar le había forjado una personalidad muy particular, gracias a la cual le gustaba involucrarse hasta el detalle en todos los aspectos de la vida pública. Su figura genera nostalgia todavía en muchos al día de hoy que lo analizan sin la debida profundidad o que desparraman admiración ideológica por quien, al final de cuentas, solo fue un tirano más al servicio de los intereses económicos de empresas transnacionales y de algunos capitales locales. Entre sus principales logros se recuerda el pago de gran parte de la deuda de Guatemala que mantenía con distintos acreedores, lo cual coincidió con recortar gastos y haciendo renegociaciones más benéficas para el Estado. A manera de descubrir su carácter y poca tolerancia a la crítica, entre sus figuras inspiradoras estaban el italiano Benito Mussolini y el español Francisco Franco, grandes exponentes del fascismo en Europa. También admiraba a Napoleón Bonaparte de Francia, de quien imitó posturas y hasta algunos que otros trajes. Debido a un accidente montando caballo cuando era muy joven, no pudo tener hijos. Y aunque era un mujeriego consumado con amantes en distintos pueblos del país y algunas otras que traía la capital, permaneció casado todo el tiempo con su esposa Marta la infiesta de Orión, aduciendo que el matrimonio era para una sola vez y para siempre. Las amantes fueron numerosas y de toda categoría social. Por los pueblos, asalto de mata, escogía a las doncellas más agraciadas y las obligaba a ingresar a sus ginesios. Con instinto burgués y ostentativo, les ponía casa en la capital para tenerlas a mano y las hacía vigilar estrechamente, pues sus celos eran casi mórbidos, según nos cuenta Carlos Amayoa Chinchilla, quien fuera su asistente en el despacho presidencial en su libro El dictador y yo. El mismo escritor también nos cuenta que Ubico tenía algunas fobias muy marcadas. Contra los hombres de pluma, contra el comunismo y contra los ladrones. Y contra los tres fue implacable. Atacó a periodistas, limitó algunas garantías constitucionales destinadas a eliminar la crítica, arremetió contra los comunistas a quienes, junto con cualquier bochinchero, buscaban identificar a través de una amplísima red de informantes, espías u orejas, que funcionó bajo su mandato, similar a la que había montado Manuel Estrada Cabrera, otro de sus admirados. En cuanto a la delincuencia, también fue drástico y logró disminuirla importantemente. De hecho, uno de los recuerdos más comunes de muchas personas mayores es que en ese tiempo se podían dejar las puertas abiertas, que no pasaba nada. Y así era. Solo para que nos hagamos una idea, de 1932 al 35, los delitos contra la vida bajaron de 231 a 52. Y los delitos contra la propiedad pasaron de 3.252 a 1.200. Muchos de los delitos bajaron por la puesta en práctica de la ley fuga, que se convirtió en una especie de pretexto para eliminar a delincuentes bajo el argumento de que se habían querido escapar. Y contra los comunistas, otros a los que también les tenía fobia, también activó fuertemente, persiguiendo a varios dirigentes sindicales identificados con esa tendencia ideológica y a sus familias, así como limitando la posibilidad de que los trabajadores se organizaran gremialmente. Las ideas comunistas que se relacionan con la propiedad privada son contrarias a la naturaleza humana. Esa propiedad es indiscutible desde todo punto de vista. De ella se desprende a la larga el desarrollo de las riquezas de la tierra y el comercio y la industria. Y en esta perspectiva coincidía con algunos de los dirigentes empresariales de Guatemala. Tal fue el caso de la familia Novela que en 1931, al inicio de su mandato, enfrentó una huelga de sus trabajadores que reclamaban mejores salarios. Ubico envió a la policía y al ejército, advirtiendo que quienes no quisieran trabajar por lo que la empresa ofrecía, debían dejar el puesto y podrían ser capturados. Ante la amenaza, muchos aceptaron, pero otros fueron capturados y torturados durante tres meses. Desde el inicio de su gestión se distinguió porque empezó a hacer viajes por todo el país para gobernar, decía él, más de cerca y conocer a los guatemaltecos. Atendía cuestiones de estado, pero también problemas entre comunidades y hasta entre familias, resolviendo los conflictos según su sentir y parecer. En cuanto al trabajo de los campesinos e indígenas, Ubico eliminó la ley de jornaleros vigente desde el gobierno de Justorfino Barrios, eliminando de esa manera una figura perniciosa que era conocida como el peonazgo por deuda, por medio de la cual los trabajadores se quedaban enganchados para trabajar de por vida en una finca debido a grandes deudas que contraían en las haciendas. Y aquí vale la pena explicar esta práctica, que se volvió muy común durante toda la época de la reforma liberal. A los campesinos se les pagaba con monedas de finca que solo podían utilizar en las fincas y en ningún otro lugar. Es decir, además de que les pagaban salarios de hambre, sus ingresos solo podían gastarlos en las tiendas montadas por las propias haciendas para las que trabajaban. Algunos no podían pagar sus deudas que se iban incrementando sin parar y terminaban como mozos colonos trabajando gratuitamente para sus patronos. Esto cambió a medias con las acciones de Ubico, que en lugar de esta figura creó dos leyes, una de vialidad y otra contra la vagancia. Por medio de esas dos leyes lo que conseguiría eran trabajadores gratuitos, ya sea para construir carreteras que crecieron importantemente durante su gestión, otro de los aspectos por lo que lo recuerdan positivamente, o para que trabajaran gratuitamente para los finqueros, tal como ya ocurría desde la reforma liberal de 1871. Y tal y como lo habíamos visto desde el descubrimiento, conquista, colonia, independencia y república, el racismo seguiría presente desde la conducción del estado, porque la ley contra la vagancia se aplicó casi exclusivamente contra poblaciones indígenas. Todos los naturales que no tuvieran tierras o que tuvieran menos tierras de las prescritas por ley, estaban obligados a hacerse contratar por algún latifundista mediante por lo menos 100 días al año. Y de no hacerlo tendrían que ir presos a construir carreteras. Es decir, si eras rico y tenías tierras no tenías que trabajar de gratis, pero si no era así, tenías que trabajar obligadamente. Mediante el decreto 1816 de 1932, también eximía a los terratenientes de las consecuencias de cualquier medida que tomaran para proteger sus bienes y sus tierras, con lo que se legalizó el uso de la violencia y hasta los asesinatos en las fincas. Y si había llegado al poder gracias al apoyo de Estados Unidos y de la United Fruit Company, los iba a recompensar importantemente durante su mandato. Por ejemplo, dio marcha atrás a la concesión que su antecesor Lázaro Chacón le había dado a la frutera para construir el puerto del Pacífico. Eso sí, Ubico le quitó la responsabilidad de construir el puerto, pero le dejó todos los privilegios y beneficios que le habían ofrecido, tales como grandes extensiones de tierra en Tikizate, Escuintla, donde la UFCO sembraría mucho, mucho banano, lo que le permitiría incrementar sus ganancias. Si en 1930 habían exportado 4.9 millones de bananos, en 1939, debido al éxito de la División del Pacífico basada en tierras que Ubico le regaló, la UFCO exportó 10.6 millones de bananos. O sea, logró crecer más del doble. El fortalecimiento de la empresa se fue dando mientras también crecía la paranoia mundial contra el comunismo de parte de Estados Unidos, sobre todo con el avance de la Unión Soviética, de los chinos y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y llegó hasta 1945. Aunque también hay muchos que recuerdan a Ubico por su supuesta actitud honesta, lo cierto del caso es que al terminar su mandato era uno de los mayores terratenientes del país, bajo la sospecha de que muchas de las tierras habían sido adquiridas anómalamente y por su condición de presidente dictador. Pero si las tierras no eran suficientes, también hizo que el Congreso aprobara en 1940 un pago de 200 mil dólares a su favor por servicios prestados a la nación. Para ese entonces, aunque contaba con parte del apoyo de la clase económica guatemalteca, al final de cuentas, las acciones de Ubico habían fortalecido a los inversores extranjeros a tal punto que controlaban casi todo en Guatemala. Razón por la cual empezaron a convencerse también de que Ubico debía dejar el poder, sobre todo porque parecía empecinado en no soltarlo. Y empezó a tomar forma el movimiento que lo derrocaría. De primero fueron los estudiantes universitarios los que salieron a las calles, lo que provocó que Ubico suspendiera las garantías constitucionales que ya en la práctica no eran muy respetadas. Luego, el 24 de junio de 1944, un grupo de 311 notables, entre ellos varios de sus amigos y conocidos, le enviaron una carta pidiéndole que renunciara del cargo. Días después, Ubico recibiría al Comité Patriótico, integrado por estudiantes e intelectuales que llegaban a reiterarle la necesidad de que dejara la presidencia, aunque él les aseguraba no saber lo que quiere el pueblo, mi gobierno es un gobierno justo. Discutieron durante varios minutos en los cuales, nos cuenta Samayoa Chinchilla en su libro El dictador y yo, le hicieron fuertes reclamos al mandatario pidiéndole libertad de asociación, de imprenta y de palabra para poder hablar con libertad al pueblo. Ubico les dijo que solo había una forma de gobernar Guatemala y era como la gobernaba él, y que no otorgaría libertad de imprenta ni de asociación, porque el pueblo de Guatemala no está preparado para la democracia y necesita una mano fuerte. El 25 de junio, un día después de aquella reunión, los estudiantes desarmados fueron atacados por fuerzas gubernamentales, matando a la maestra María Chinchilla, en honor a quien se conmemora el Día del Maestro en Guatemala en esa fecha. Para el 30 de junio, las manifestaciones estaban en las calles y Ubico se había quedado sin salida. Y hasta el sector económico, que veía en Ubico a uno de los suyos, aunque no los había dejado gobernar como ellos querían, también le retiraron el apoyo y se sumaron a pedir la renuncia del general que estaba en crisis. Nunca desaparecerá de mi memoria la gran tristeza que cubrió su rostro al contemplar las muchedumbres congregadas ante las puertas del palacio para pedir su renuncia, escribiría Samayoa Chinchilla, que lo acompañó hasta el final como su asistente. Cuando fue a despedirse de él todavía en su despacho, cuenta que de nuevo vio cómo de sus ojos gota a gota caían lágrimas sobre la solapa de su traje. Era otro, señaló. Y como dejando una última evidencia de su personalidad, le tendió la mano y le agradeció el trabajo y todo lo que le tuvo que aguantar. Siempre lo aprecié, pero nunca quise demostrárselo. Ahora ya es tarde, concluyó el arrepentido y frío dictador que estaba a punto de dejar el poder. Al final de cuentas, un grupo de generales afines a él, encabezados por Federico Ponce Baides, también le pidieron la renuncia. Sí, aquí la tengo preparada y prefiero entregársela a ustedes con una condición, que ustedes van a caminar hombro con hombro con el liberalismo de Guatemala, les dijo Ubico, al tiempo que lanzaba una última frase. Tengan cuidado con los comunistas. Al final de cuentas, el dictador dejaría el país rumbo a Estados Unidos y quien quedaría en el cargo, Ponce Baides, buscaría la forma de permanecer en él mismo indefinidamente, como ya habían hecho otros militares antes que él. Pero el pueblo quería cambios más grandes y estos llegarían de la mano de la Revolución de octubre, que desplazaría a los militares del poder y nombraría como presidente a Juan José Arevalo, quien arrasó en las elecciones e impulsó una serie de cambios profundos en la sociedad, permitiéndole respirar siquiera por 10 años los aires de la democracia, de la solidaridad y del respeto a todos los ciudadanos por igual. Los espero en la quinta entrega de estos videos, donde analizaremos los primeros años de la revolución y veremos cómo, gracias a la paranoia anticomunista, la frutera y Estados Unidos montarán una operación sin precedentes para despertar a Guatemala de ese buen sueño y meterla en una pesadilla que todavía hoy, en el año 2021, no termina.